En el camino, a través de la ingeniería social de la que participan, por ejemplo, los abogados o a través de otros elementos, se construyen nuestras cadenas o se construyen nuestra esclavitud. Por ejemplo, en esa tesis, en ese camino a la servidumbre, que digamos podría ser una visión actualizada de este discurso de camino a la servidumbre voluntaria, Hayek dice que a través de la planificación centralizada de la economía y a través de la planificación centralizada de otros elementos, como por ejemplo del ordenamiento jurídico, una hiperinflación reglamentaria, etcétera, etcétera, tú estrangulas primero derechos y libertades económicas para terminar estrangulando derechos y libertades civiles y terminas, puedes terminar y terminas en un totalitarismo, ¿no? Entonces pareciera ser que en camino a la servidumbre te dicen, eres naturalmente libre y en el camino se construye tu prisión. Pero en otras partes de ese capítulo o en otras partes de ese libro, también te dicen, pero si naces en esclavitud o digamos te eliminan las opciones, ya tú no recuerdas que existen distintas opciones, ya te acostumbras, no es resignación, sino simplemente, como no conoces otras alternativas, ya te consideras, no existen esas alternativas, ya eres esclavo. Entonces pareciera ser, más allá de lo que comenta en este discurso de la servidumbre voluntaria, digamos una visión más actualizada y desde la Escuela Austríaca de Economía, desde el liberalismo, que la libertad es consustencial con el ser humano, pero, digamos, se crean las condiciones, en las cuales uno puede ser partícipe evidentemente, se crean las condiciones para, digamos, establecer nuestras condiciones de siervo. Y una vez establecida la condición de siervo, pues sí, como comenta en el discurso, Etienne Lamottier, y como comenta también Laureana Márquez, es muy difícil deslastrarse de esa condición de esclavo. Obviamente en el ensayo no hay un planteamiento, una respuesta a cómo solventar esa, o cómo salir de esa situación de servidumbre, sino, él lo ve como una novedad, cómo participamos, cómo somos víctimas de nuestra condición, o sea, somos víctimas de la condición, y no tenemos problema en mantenerla tampoco, somos como, como que nos resulta natural mantener esa condición de víctima. Yo diría, más allá, y digamos, con unos siglos siguientes, y a partir de las reflexiones de este discurso, o de este ensayo, profético, digamos, tal vez, novedoso, sí, novedoso completamente, para el siglo XVI, pero que estableció las pistas necesarias para los siguientes siglos, a través de autoridades como Hayek, claro, Camino a la Seguridumbre es un libro político, no es un libro de economía, a pesar de que Hayek es premio Nobel de Economía. Los autores, o digamos, los filósofos, los pensadores de la Escuela Austriaca de Economía no se limitaban a una determinada área, son intelectuales en toda su extensión, y que a mí la servidumbre, si bien tiene capítulos de economía, pero capítulos de economía explicando cómo se utilizó la economía como una herramienta para sostenerte, o llevarte a la esclavitud, en democracia, como comentaba también, Laureano Márquez, que colocó el perfecto ejemplo de Hitler, eso lo vivió en carne propia Hayek, ¿no? Pero Hayek debe entender que no necesariamente me haces esclavo, o no tienes una condición proclive a ser esclavo, sino que las condiciones te llevan a ser esclavo. Obviamente hay cierto ingrediente en nuestra condición humana que facilita el establecer la condición de servidumbre, nadie dice que no, pero no es el elemento determinante, o sea, quienes hayan tenido oportunidad de leer este discurso o lo lean, el tiende a la botín pareciera ser determinante, y tú luego me lo corregirás o reflexionaremos sobre esto, Roberto, pareciera decir que es determinante en nuestra condición humana, el ser esclavo, es algo característico de nosotros. Autores más recientes y con los cuales yo me siento más identificada porque evidentemente lo primero lleva como una especie de determinismo, por supuesto los liberales no creen en el determinismo, efectivamente hay un elemento que contribuye a la servidumbre, pero es más consustancial con el ser humano la condición de ser libre. De hecho, Haldig escribe Camino a la Servidumbre en un contexto completamente de ciervo, completamente en un contexto de servidumbre, entonces es posible para algunos levantar la voz y encontrar esas condiciones de servidumbre, es posible darte cuenta y diagnosticar, ya va, si te quitan varios elementos por los cuales tú puedes decidir y te resignas, o no resignas, sino que te olvidas que existen otras opciones, el solo hecho de verlo ya te va a hacer ver más allá de ciervo. Entonces digamos, no esté en nosotros, por lo menos desde la visión liberal, o esa es la lectura que yo le doy desde el liberalismo, no esté en el individuo ser ciervo o ser víctima, puede haber condiciones que faciliten eso, pero yo pienso que es más consustancial con el ser humano nuestra condición de libertad. Entonces, si yo pudiera darle una lectura actualizada o adicional a este discurso, la servidumbre voluntaria es sumamente importante, porque establece un elemento que siempre se olvida en cada uno de los siglos en los que nos consigamos, porque esto es un debate humano y es un debate que lamentablemente creo que se va a repetir una y otra vez porque el ser humano no aprende, salvo en crisis o que lo viva en guerra propia. Pero cada vez que se nos plantean situaciones de tiranía, de servidumbre, Etienne de la Voetie agrega este elemento, el de la víctima, que la víctima contribuya a ello. Pero una visión actualizada de este discurso y agregando a ese aporte, ya varios siglos después, ya siglo XXI, y desde la Escuela Austriaca de Economía, que es el acento en el que yo tengo, o es la visión liberal a la cual me adhiero más y con la que me siento más cómoda, reconociendo esa condición de siervos o esa condición, mejor dicho, reconociendo que existen elementos que pudieran facilitar nuestra servidumbre y nuestra esclavitud, creo que predomina mucho más nuestra condición o nuestras aspiraciones a ser libres. Creo que es más innato en el ser humano la condición de ser libre. A pesar de que muchos digan, y sí, vamos a dar una visión actualizada de América Latina, ¿cómo es posible que América Latina escoja una y otra vez el socialismo? Es un tema de contexto, de ambiente, de educación, que es lo que comentaba, que son los aportes o es la tesis también de Hayden en camino a la servidumbre. El contexto es lo que te termina siendo siervo, esclavo, no es tu condición humana la que lo tiene o, por así decirlo, no se adhiere completamente a esta tesis de la servidumbre voluntaria. Entonces, ya para darle la palabra a Roberto, yo quiero dejarles estas ideas desde la Escuela Austríaca de Economía o desde el liberalismo ya del siglo XX, siglo XXI, es que no creemos en el determinismo, creemos que es consustancial con el ser humano la condición o la aspiración de ser libre, teniendo conciencia de los riesgos de caer en la servidumbre, en la esclavitud, en las distintas manifestaciones en las que se presenten. Porque, por ejemplo, él tiene la batida también muy visionario, decía, no sé, podremos debatir respecto a otras formas de república, aparte de la monarquía. Él se planteaba, él ha cruzado la monarquía absolutista. El liberal hoy en día cuestiona profundamente la democracia. Entonces, dependiendo de las... O sea, estos debates se van a presentar en distintos contextos, en distintas formas hoy en día. La pregunta es si las democracias, aunque sean el mejor sistema de gobierno actual, tienen que redefinirse y replantearse. Justamente porque en el siglo XX y el siglo XXI las democracias son criaderos o crean las condiciones idóneas para la servidumbre y la esclavitud. Entonces, si queremos aportar o, digamos, actualizar esa visión del discurso de la servidumbre voluntaria, bueno, los sistemas de gobiernos actuales contribuyen a esa condición de siervo, además de lo que les acabo de comentar. Gracias. Aplausos